El municipio ciudad-realeño de Porzuna recupera su Corpus Christi tras dos años de pandemia. El colorido de las tradicionales alfombras de serrín ha engalanado las calles de la localidad, que ha vivido esta fiesta con muchas ganas y devoción, según señala Andrés Francia, cronista oficial de la villa. Con motivo de la pandemia, pues esta tradición se tuvo que, esta festividad que evidentemente es religiosa, aunque tiene un componente cultural, pues hubo que suprimirlo y ahora se han recuperado y con ganas, porque la gente de nuestro pueblo se vuelca en reavivar y en relanzar otra vez toda esta procesión. Sus vecinos preparan cada rincón del municipio un día antes, para que las alfombras luzcan en todo su esplendor y abran paso a la procesión de la tarde, en la que participan 12 danzantes en un recorrido de dos kilómetros. Las alfombras están hechas de serrín. La noche anterior estamos marcando las calles y preparando los dibujos. El ayuntamiento se encarga de tener el serrín para luego la elaboración de hacerlas. Cada calle tiene diferente estilo. Unos son plantillas, otros son dibujos por personas que saben muy bien dibujar, la verdad. La danza del corpus esta nuestra se lleva celebrando casi de toda la vida. Entonces es una danza única en el mundo, porque nunca van dando la espalda al Santísimo. Siempre van de cara al Santísimo. Es un baile muy monótono, si es verdad, con la rondalla de música de fondo y la castañuela. Son de castañuela los danzantes van danzando y nunca, nunca dan la espalda al Santísimo. El presidente Emiliano García Page ha sido testigo este domingo de la festividad, declarada de interés turístico regional, y ha trasladado el apoyo de la Junta para que consiga el reconocimiento nacional por parte del Ministerio de Turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!